Música Soy Elina Britos, me dedico al cultivo y venta de árboles y otras plantas nativos. Música Hace unos 8 años comenzamos con las ventas del mercado libre de todo tipo de artículos como antigüedades, libros, herramientas de marca y al poco tiempo tuvimos la poca fortuna con mi esposo de quedar sin trabajo los dos. Música Lo que pensamos fue hacer algo que no solamente nos ayudara a recuperar los ingresos que habíamos perdido sino también que tuviera algún otro tipo de significado. Mi casa hacía ya unos cuantos años, estábamos armando con mi esposo un parquecito de árboles nativos que en ese momento ya estaban grandes, dando semillas, en fin. Y un día pasando al lado de un grupito que nos había quedado de pichones de árboles dijimos vamos a poner a vender esto y para nuestra sorpresa se vendieron casi enseguida así que ahí nos entusiasmamos, empezamos a cosechar más semillas en nuestros propios árboles y a recorrer diferentes lugares, a este momento hemos recorrido todo nuestro país y parte de regiones vecinas también. Nosotros acá vendemos sobre todo árboles nativos, por ejemplo, pitanga, jampín del Uruguay, jacarandá, ibirapitá. Con mi esposo estamos pero más que agradecidos de todo corazón a Mercado Libre porque nos cambió la vida, nos dio la posibilidad de estar juntos en nuestra casa trabajando en algo que nos gusta. Lo único que deseamos es que se difunda y que mucha más gente pueda tener la misma experiencia o mejor todavía de la que tuvimos nosotros. ¡Gracias!